Bueno, seguimos, continuamos aquí, segundo bloque en Maratón 2017, ya estamos con nuestros invitados. Te recuerdo, por supuesto, que mañana huele el fútbol, que estará aquí en la pantalla de la televisión pública, a 9 de la noche arrancamos con Vélez y Estudiantes de La Plata, pero estamos muy bien acompañados, con gente muy querida, el querido Mono Martínez, Agustín Canapino también con nosotros. Bueno, gracias, muchachos, por venir. Bienvenidos. Gracias por la invitación, como siempre. Agustín. Muchas gracias, gracias por la invitación. Déjame saludar a las mujeres de mi familia y a todas las mujeres, por supuesto, por el día, porque si no llego a casa, me cambia la cerradura. Así que, feliz día para todas las mujeres. Vale la pena. Vos sos de Arrecifes, ¿no? De un lugar, digo, tan emblemático para el automovilismo argentino. Sí. Un sitio en el cual, bueno, si hacemos una lista, no paramos de describir nombres. ¿Qué es Arrecifes en tu vida? Bueno, ¿qué significa también para vos venir de ese lugar tan importante para el automovilismo? Y en Arrecifes se respira nafta, no hay que decir que no. Es un pueblo característico, como creo que pasa en varios deportes. Por nombrar algo, el tenis con Tandil. O sea, me parece que suele pasar. Yo creo que es principalmente por contagio, por historia. En Arrecifes tenemos, por ejemplo, al primer ganador con una Ferrari en Fórmula 1, como si fuera poca cosa. Pepe Frolán González, que en paz descanse el gran Pepe, era de Arrecifes. Y eso, sin duda, es que genera un contagio. También el primer campeón de TC y ganador de TC, Ángelo Valvo, era de Arrecifes. Hay grandes campeones, hay un montón. Una larga lista, por suerte, de campeones en Arrecifes. Y eso hace que se contagie, que nosotros, que nacemos en un pueblo como este, en definitiva sean nuestras guías, nuestros íconos. Y eso te vaya motivando a soñar con hacer algún día algo parecido a eso. Bonito, no sé, mira, tengo muchas ganas de hablar de vos, porque vas a ganar un montón de cosas. Juegos Olímpicos, encima, en Beach Volley, en Volley tradicional, pero casi que la nueva generación te está pasando. O está rimándose, ¿no? Los chicos vienen atrás. Ojalá, y es el deseo. Los dos, aparte, ¿no? Es el deseo. Pero aparte, volviendo a él, le digo, ¿de dónde sos? Me dice Arrecifes. Bueno, mi viejo nació en Arrecifes y me hablaba siempre lo tuerca que era el lugar. Así que eso fuera de cámara. ¿Sos tuerca o no tanto? No tanto. El deporte sí que te gusta mucho. Sí, me gusta igual, me gusta. Pero bueno, volviendo a la pregunta, Gustavo, nada. Es las ganas, el deseo que justamente esta nueva generación supere un poco los logros hechos por todos, por la historia del Volley. No es que, como siempre digo, uno tiene la aposta de la cosa, creo que es todo un proceso. Entonces, viste, que estén mis dos hijos hoy, en el caso de mis hijos, de Jan, de Morena, jugando y jugando al máximo nivel, es realmente fantástico y entusiasmo mucho. Y sufro mucho. Y han justamente ahí metido Morena con Miguel, lo relataron en los Juegos Olímpicos. Yo casi de espectador a un costado me gustaba mirarte, porque se notaba que lo vivías como comentarista amante de esto, pero también como papá. Sé que tenemos algunas imágenes para ver y repasar de Morena. Ahora, que pasó un poquito, ¿lo mirabas como comentarista o la mirabas como papá? Y uno se pone más severo en el análisis, realmente, pero creo que el comentario, por sobre todas las cosas, el corazón después, porque hay que ser frío. La verdad que hay momentos, ¿no? Me dicen que la podemos escuchar. Vamos a escuchar a Morena, a ver qué es lo que tienen los muchachos. Bueno, estamos con Morena Martínez, integrante de la Pantela 173 desde Francia. Bueno, nada, la verdad es una felicidad absoluta. Se nos pone la pelda de ayuda cada vez que entramos en esta cancha con esta gente y con la familia, con toda la gente que nos acompaña. Así que, bueno, nos queda un paso más, porque vamos a dar absolutamente todo para lograrlo. Al final de que llegamos hasta acá, ganamos el partido de una, así que mañana nos la vamos a jugar todo. Cada uno va a dar lo mejor que tiene. Verla como deportista, ¿no? Sí, sí. Y nada, son recuerdos, ¿viste? Esa clasificación fue fantástica, tuve la posibilidad de estar ahí, así que nada, es suma de historia. Es algo parecido a lo de Hugo Conte, ¿no? Porque el hijo juega, la mujer jugaba al volei, es más, se conocieron jugando. Una familia... Sí, también Castellani tiene su hijo, Uriarte también su hijo al primer nivel, todos ellos jugando en Selección Argentina. Lo supera Esteban porque no solamente son los hijos, sino también la hija, ambos integrantes de la Selección Argentina. Tuviste que esperar un poco más porque tus hijos son un poco más jóvenes que los de Hugo Conte, de lo de Uriarte y lo de Castellani. Sí, sí, porque en el 93 nace More, yo estaba en el bicho volei. Después, en el 98, Ian. Mamaron mucho lo que fue la segunda parte deportiva mía, pero bueno, siempre con la pelota en la mano los dos, Ian sobre todo, bueno, More... Bueno, en esto de familia, no es casualidad que estén los dos, porque bueno, Agustín, vos venís de familia de Fierrero, ¿no? Sí, mi abuelo ya era mecánico del TC, en la vieja época con Carlito Fairetti, que fue campeón de turismo carretera también, también de Recife. Iban al colegio juntos y después mi abuelo daba una mano. Por ejemplo, mi familia en el año 98, el primer campeonato de Guillermo Ortelli, el preparador del auto era mi papá. Y el preparador del motor, mi abuelo. Bueno, ah, perdón. Con todo lo que eso significa para la familia, ¿no? Una familia bien Fierrera y sumado al pueblo. Perdón, Agustín. No, adelante. Bueno, siempre lo hablo con Miguel y estoy tan acostumbrado a escuchar la opinión de Miguel respecto del voleibol argentino. Y quiero preguntarte algo, vos, yo siento que el voleibol, en cuanto a los varones, están a un pasito nada más de dar el gran salto. A veces lo comparo con la generación dorada del básquetbol, que necesitó superar alguna instancia para ser de lo más grande del deporte argentino. Tuvieron dos chances en los Juegos Olímpicos, las dos frente a Brasil, la última, ahí no más, con una derrota con lo justo y con Conte lesionado. ¿Qué falta para meter a estos chicos en lo más grande? Porque están cerca, pero todavía falta meterse en la lucha, al menos por la medalla. Ya sé lo que siempre piensa Miguel, ¿eh? Así que quiero escuchar lo que me decimos. No sé qué piensa Miguel, pero no, Juan, qué sé yo, es, como dije, es un trabajo muy largo. Haciendo un paralelo con nosotros, por ejemplo, nosotros nos sentimos muy fuertes cuando después del Mundial 82 pudimos, ya en el fin del 86 y 87, refrentar un poco con títulos, ¿no? El Preolímpico antes de ir a Seúl. Y los chicos están en ese momento, creo. Primero están en edades justas, muy maduros todos. Han tenido una Liga Mundial realmente de un altísimo nivel. Después los Juegos Olímpicos tuvieron un cruce clave, ¿no? Después de una enorme clasificación, primeros de zona, algo histórico en Argentina, cruzándose con Brasil. Yo creo que están muy cerca. El trabajo de base que están teniendo, una vez más, la historia del gole, les digo eso. Julio Velasco es el conductor hoy. Creo que está logrando cosas diferenciales. Entonces, como siempre digo, la parte psicológica y mental del deporte es tremendo. Hoy veía el Barça contra el Paris Saint-Germain y digo, qué increíble como el escenario cambia constantemente, ¿no? 4-0 de ventaja. Después, cuando iba el Barça 3-0, había cambiado el escenario. Quiero decir, son momentos muy finitos del deportista. Creo que Argentina hoy en voleista en ese momento, ¿no? De sentir que están muy cerca. Bueno, hay rivales enormes, de un gran calibre. Creo que Argentina está muy cerca. Y este año puede ser un año bisagra para consolidarse arriba. Agustín, haciendo un poco de historia, ¿tu hijo no quería que corrieras? No. ¿Y quién lo convenció? Por suerte, solo. ¿Solo se convenció? Él no quería que corriera porque conoce la complejidad de nuestro deporte, del peligro que también tiene. Y que solamente hay lugar para muy pocos en el automovilismo profesional que puedan vivir de esto. Y muchos miles que lo quieren tener. ¿Y por qué iba a ser yo piloto? Si nunca había corrido en karting, no tenía nada que demuestre esa posibilidad. Y bueno, yo me descargaba con el simulador en la época que los simuladores recién salían a la luz. Yo era muy fanático, soy muy fanático del automovilismo y me tomaba ese simulador como si fuera real. Sin darme cuenta, eso me fue entrenando, eso me fue perfeccionando, investigando, leyendo en internet, aprendiendo todo lo que era la parte virtual del automovilismo. Y un día me vio en el simulador, en mi casa. Mis viejos estaban separados y me iba a ver cada tanto. Y un día que llegó a visitarme, me vio en el simulador andando ahí. Y le sorprendió lo que era en ese momento lo que estaba haciendo, porque no era muy conocido todavía. Le llamó la atención y bueno, yo tanto que insistía, quiero correr, quiero correr, quiero correr. Me di una prueba como para decirme, bueno, después me contó. Quería que te asustes y que no me jodas más. Y te pongas a estudiar. Y bueno, por suerte en esa prueba me fue bastante bien. Y ahí arranqué y se fueron dando todos los pasos. Gualdito, yo pensaba recién en los Balbo y todos los pilotos. Ya me metía casi en tu cabeza. Acordarse de la lista completa con todos los competidores, Pairetti, Marinkovic, venía toda la saga de los diarrecifes. Tuve una experiencia magnífica en mi carrera, voy a sorprender a todos. Alguna vez relaté automovilismo, fui la voz del estadio en el único de La Plata. Se definía el Torre y faltaban dos fechas, clásico de los clásicos. ¿Tributo interno? Interno. ¿Sabes lo que era eso? Una locura. Pernía por un lado y su gente, y el pibe por el otro, con una tribuna de arrecifes. Y un datero, de esos que está detrás del palco, nos decía. Si Canapino no baja el récord en la última curva, tira el auto a matar o morir. Y chocó contra el paredón. ¿Cómo es ese estilo y el matar o morir de un piloto en la última curva en aquel duelo? Fue una locura para nosotros, fue en el Super TC2000, en el estadio único. Un algo totalmente atípico en el mundo, no existía hacer una carrera de autos, una competencia de autos en un estadio de fútbol, que obviamente no entramos, por supuesto. Y bueno, estuvo buena la idea, terminó haciendo un lindo show. Y justo llegué a la final, casualmente con Lionel Pernía, que era muy gracioso porque era futbolista antes de ser piloto. Y estábamos dentro de un estadio de fútbol, o sea que había pocas chances de ganarle porque conocía... Era local. Era muy local. Fui de los Super Prámen de Rally, ¿no? Probar esas cosas. Claro. Recuerdo que en Cancha de River. Y qué mejor relato que el de él. Pero sabe lo que fue la última curva. Cuéntela, pibe, la última curva. Cuéntela, piña por piña. Yo al principio arranqué un poco adelante, él me empieza a pasar. Y cuando llego a la última curva lo veo de frente porque nos encontrábamos de frente y veía que venía media trompita adelante. Y era ahí a todo. Así que medio que cerré los ojos, doblé, lo accederé a fondo y obviamente... Se escuchó el ruido. Se escuchó el ruido. ¿Cómo convive? Tenemos algunas imágenes de un momento así que también fue difícil para vos. ¿Cómo convive el piloto con el accidente? Esto creo que es de Balcarce. Digo, ¿cómo convivís con eso? Es parte de nuestro deporte. No nos ponemos a pensar porque si no no correría ninguno. Uno trata de olvidarse, de perfeccionar todas las medidas de seguridad que gracias a Dios cada vez son mejores, son mayores. Pero bueno, lamentablemente el riesgo siempre estuvo y siempre va a estar en el automovilismo. Ese día me quedé sin frenos. Fue bastante duro. Pero bueno, la realidad es que es parte de nuestro deporte. Agustín, ¿te costó vencer esa resistencia de tu papá para poder llegar al automovilismo? Pero una vez vencida, has tenido la particularidad de empezar muy joven y de lograr muchos títulos en Top Race. Sos el más joven en ganar en el TC2000. Estás compitiendo en Turismo Carretera. Sos un piloto de referencia con solo 27 años. 28, ¿cuánto? 27. 27 años. Rápidamente se te dio todo en ese aspecto, digo, ganar tan rápido y tantas competencias y tantos títulos. ¿Cómo lo tomaste? Es una satisfacción, pero uno es un deporte muy complejo. Combina muchas variables, cambia todo el tiempo. Es muy complicado hasta a veces explicar todo lo que nos pasa arriba del auto y abajo. Y al ser tan difícil, tan complejo, tan cambiante, uno está aprendiendo continuamente. Siempre tiene que estar con la mentalidad abierta de aprender, de saber que en la próxima carrera, a la próxima cita, cambió el compuesto del neumático, llovió un poquito más, cambió el viento, ya la situación es otra, cambiaron un punto en el reglamento. Todo va modificando a que uno tenga que adaptarse permanentemente a las circunstancias y eso hace que, bueno, el piloto tenga que estar siempre con la mente abierta para aprender a adquirir información y poder aplicarlo. Agustín, quiero saber dos cosas. Vi el accidente ahí, no lo había visto antes, ahí en Balcarce. Quiero saber si alguna vez tuviste miedo arriba del auto. Primera pregunta y segunda, si en la calle acá Figueroa Alcorta, Tag de Libertador, sos un peligro. O voy tranquilo al lado tuyo. Todo lo contrario, podés ir bien tranquilo. La ventaja que tenemos nosotros es que la adrenalina la gastamos toda en la pista. Después me cuido bastante en las calles, en las rutas. Aparte he visto muchas cosas, al viajar tanto por todos los lados de Argentina, uno ve cada cosa que te asusta y te hace tomar conciencia permanentemente de lo peligrosa que es la calle, lo peligrosa que es la ruta. Algo que tenemos que mejorar mucho en este país. Y después en cuanto al miedo, sí, por supuesto. Pero eso es lo que nos gusta, me parece, a los pilotos. Convivir permanentemente con la adrenalina, con ese riesgo, que bueno, es una sensación inexplicable. Lo que sentimos normalmente arriba del auto de carrera compitiendo, es muy difícil de explicar. Bueno, cuando vienen distintos deportistas de distintas disciplinas, le preguntamos, generalmente, entre otras cosas, ¿cuál fue en su deporte el más grande que vio? Le preguntás al tenista, te dice Vilas, al cor de fútbol, Maradona o Messi. Para vos, en el voleibol, ¿quién fue el más grande? Para vos, ¿no? A ver, la historia habla de un jugador, un yankee, Carl Skirali. Para mí fueron diferentes, en mis diferentes etapas. Yo, por ejemplo, bueno, acá en lo local, cuando era muy chico, veía, siempre hablé, Carlos del Pino, un muchacho que jugaba en Colegio San Martín. Seguimos avanzando, conocí un Renan Lalsoto, que va a ser el futuro técnico de la selección brasilera, un crack, el número 6 de Brasil. Y después, cuando empezamos a confrontar con Estados Unidos, conocí al famoso Carl Skirali, un jugador tremendo, completo, que sale de la arena, que se forma en la playa, que tiene todo ese volumen y capacidad de juego y mentalidad, por sobre todos, con una estructura como fue la de Estados Unidos siempre, que fue muy ganadora. Así que son diferentes momentos. El Vole dijo que Carl fue el mejor, porque fue el más ganador. Bueno, lo voy a estirar al automovilismo, porque la pregunta está buena para que también Agustín nos dé su opinión antes de irnos a la pausa. Para vos, el mejor, si querés, separada de Argentina y de afuera, como quieras. Es una buena pregunta y generalmente respondemos lo mismo los pilotos. Internacionalmente, Ayrton Senna es una fija, creo que es quien marcó una era en la Fórmula 1, y en lo que es el piloto, en lo que es el entrenamiento mental, el entrenamiento físico, en lo que es un paso adelante grande, en lo que es el automovilismo mundial, en una Fórmula 1 que era muy peligrosa aparte, que se mataban seguido lamentablemente, entonces los pilotos eran grandes héroes por ese sentido. Y en la Argentina, el flaco traverso, sin discutir. El flaco, aparte lo sentás acá y te estás riendo cuatro horas seguidas, porque tiene un carisma y una personalidad única, y aparte es el más campeón en Argentina. No hay persona que haya ganado más campeonatos que él en Argentina. En un rato quiero que nos cuentes algunas de esas anécdotas que se dan dentro del mundo del automovilismo. Vamos a ir a una pausa. Quiero contarles a todos ustedes que se viene en televisión pública la segunda fecha del turismo carretera, este fin de semana, el sábado a las 3 de la tarde y el domingo desde las 11, por supuesto. Un domingo con automovilismo, no hay ningún tipo de dudas. También lo podés disfrutar aquí. Mañana empezamos a las 9 con el fútbol con Vélez y Estudiantes. Seguimos con el querido Mono Martínez, con el querido Agustín Canapino. Nos vamos a la pausa y seguimos, por supuesto, homenajeando a las mujeres en su día. Ya volvemos.